Amigos, tengo dos noticias increíbles para todos vosotros. La primera es que prontito voy a tener la nueva equipación del Madrid, ya sabéis que la podéis pillar en el 91 Futbol. Y además, viene acompañada de un sorteito, como estáis viendo, que podéis participar todos vosotros hasta el día 20 de junio. ¡Ojís! Y la segunda noticia, amigos, y para mí, el notición y por eso voy a coger los confetis, es que Aurelien Choumeny es nuevo jugador del Real Madrid. Y sí, amigos y amigas, por fin se acaba el culebro en Choumeny, parecía que, bueno, nos iba a llevar incluso más semanitas en este mes de junio, pero al final pues se queda aquí, se queda, bueno, en principios de junio, el Madrid lo va a hacer oficial, yo creo que entre hoy y mañana, no puede pasar de esta semana ya, y os vine enseñando varios medios como lo confirman y como oficializan el fichaje de Choumeny. En el vídeo de hoy vamos a ver varias cositas, ¿vale? Vamos a comentar un vídeo de Maldini, que me parece súper interesante, sobre cómo juega Choumeny. Queremos ver a ver cómo juega también, para los que no lo habéis visto, porque vosotros decís, MyFactory, es que pagar 80 millones por Choumeny para 20 en variables es muy caro, es que cómo se os ocurre pagar ese dineral. Pero ya me estoy viendo comentarios, me estoy viendo comentarios de ese tipo, o sea, me estoy viendo comentarios de ese tipo. Y no, por favor, no caigamos en eso, Choumeny es un jugador generacional, de verdad, no vais a encontrar un mejor mediocentro defensivo en los próximos 10 años, es casi imposible, es una barbaridad, no tiene sentido lo de Choumeny, y ahora vais a ver por qué, lo hace todo bien, su labor la hace perfecta. Bien, no me quiero alargar mucho, también deciros que si no te gusta el contenido no olvides suscribirte, porque no te gusta nada de los 100 mis suscriptores. Bueno gente, nosotros ya hemos visto a Choumeny aquí en el canal, o sea, hemos tenido varios vídeos de él durante estos meses, atrás, os he hablado bastante de él, y ya sabéis lo que yo opino de él, opino que es un jugador que nos puede aportar mucho, que además de ser mediocentro defensivo tiene mucha agilidad, que tiene sobre todo en la cabeza lo de robar un balón, o sea, Choumeny hasta que no te robe el balón probablemente siga corriendo detrás de ti. Es un tipo que o te roba el balón o te lo va a robar, o sea, no hay más, y vais a ver por qué he comprobado en este vídeo. Bueno, ya reaccionamos a este vídeo anteriormente en el canal, también además de robos, también vemos el disparo que tiene, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, esta chupa que mete esta temporada contra el Lille, pues desde fuera no tiene ningún tipo de sentido, y también tiene un buen pase y un buen desplazamiento desde lejos, así que, bueno, ojito, digo, como meta eso también, madre mía. Choumeny, yo, personalmente, puede jugar en el centro defensivo, también se podría adaptar a MC, ¿vale? O sea, simplemente con Choumeny, Camavinga, Valverde, yo creo que el Madrid lo que hace es asegurarse el centro del campo de la próxima década, amigos. O sea, es un centro del campo que te aporta de todo, te aporta seguridad por arriba, te aporta un trabajo físico increíble, te aporta la calidad que tienen tanto Kama como Chou como Fede, y después veremos si viene también un jugador más media punta, como puede ser Florian Wirth el próximo año, o veremos quién, porque hay muchos nombres y veremos qué pasa en el futuro. Pero Chou es el relevo perfecto para Casemiro, Casemiro ya tiene una edad, este año pues va a haber muchas más rotaciones, es una realidad, y yo, amigos, de verdad, no me parece para mí nada caro, de hecho, aquí os explico perfectamente lo del fichaje de Choumeny. Y es que la realidad, para la gente que está llorando porque paguemos 10 millones con variables por Choumeny, lo primero, el Madrid tiene 400 millones en caja y puede hacer lo que quiera con ese dinero, eso para empezar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha gestionado bien las cuentas, porque tenemos al mejor presidente de la historia que es Florentino Pérez, y porque podemos hacer lo que queramos con esos 400 millones. Además, el Madrid ha tenido como valor de ganar la Champions 134 millones para los que no lo sepáis. De esos 134 millones tendrá que, bueno, muchos para, bueno, una prima que tendrá el jugador por ganar la Champions, en fin, no se quedan los 100 millones en caja para poder fichar, ¿vale? Creo que lo entendáis, pero el Madrid tiene 400 millones en caja, el Madrid lleva mucho tiempo sin hacer un gran fichaje. O sea, tenéis que entender que el Madrid tiene mucho dinero. Bueno, 80 por Choumeny, no me parece caro, amigos, es que no me parece caro. Es un jugador generacional, o sea, pronto vais a ver por qué digo que Choumeny no me parece caro. Ha entrado el Paris Saint-Germain, ha entrado el Liverpool intentando quitar a Choumeny, y el Madrid tampoco se ha sobrepasado de los 100 millones, porque podrías haberlos pagado. Bueno, aquí estáis viendo el último tuit, el Madrid y Monaco prepararán ahora los trámites oficiales para el acuerdo de Chou, aún no está firmado, pero se acordó al 100% después de la reunión final. Y además, aquí está el Here We Go de Fabrizio esta tarde, ahí está el Here We Go, que ya pues lo oficializa todo, ¿vale? Allá vamos, cuando pone el Here We Go Fabrizio ya está todo bastante, bastante claro. Bien, amigos, pues vamos ahora con un vídeo que creo que os va a gustar mucho. Me he visto antes de este vídeo de Maldini y me ha parecido muy interesante lo que hice sobre Choumeny, así que os lo voy a poner un poquito de fondo, ¿vale? Para que lo veamos, va a ser muy rápido, no voy a estar aquí mucho tiempo, pero me ha parecido muy interesante, así que vamos a escucharlo sobre lo que hice sobre Chou, también con algunas jugadas suyas. Es un portento físico a la hora de recuperar balones y también se complica poco a la hora de distribuirlos, ahí lo tenemos. Es un pulpo, un auténtico pulpo. Tiene llegada, pero no tanta llegada como debería tener probablemente por su zancada, aunque en un equipo grande pueda descolgarse al ataque, porque en los equipos grandes al final, y el Real Madrid evidentemente es un caso claro, al final aquí lo tenemos que recuperación perfecta. Digo que, bueno, mientras vemos a él recuperando balones y cortando balones, os voy contando. Yo creo que, yo creo que, aquí tenemos otro corte, yo creo que el Real Madrid le busca más para la posición de Casemiro, pero también tengo que decir una cosa, amigos del Mundo Maldir, y ahora vamos a ver más cosas, vamos a hacer una comparación de Chuameni con Casemiro y con Fabinho, que son los dos mejores mediocentros defensivos del mundo para mí. Yo creo que, tal y como se está comportando Camavinga, en esa posición de Casemiro, lo que ha demostrado Camavinga, podría tener más o menos el puesto bien cubierto a Casemiro, pero bueno, desde luego si se pone a tiro Chuameni, creo sinceramente que si el Madrid junta a Camavinga y a Chuameni, tiene dos de los mejores jugadores para esa posición, para los próximos 10-12 años del fútbol mundial. Maldir sabe de esto. Julio, Julio sabe de esto. Sobre todo lo que vemos aquí, mientras Maldir nos comenta cómo ha hecho a Meni, es que me parece un vídeo muy interesante porque también nos enseña cómo toca el balón, que aquí fijaros cómo nos dice que Chuameni no es un tipo de conducir mucho, es un tipo que no se complica, toca muy rápido el balón, fijaros. El defensivo tiene que dar pases fáciles. Es así, es una posición en la que si cometes un error, dejas al equipo desnudo prácticamente. Entonces, esto es lo que hace Chuameni, ahí lo estamos viendo, sin complicarse mucho la vida. Como decía el grande Estefano, un gran jugador tiene que hacer, cuando hay que hacerlo fácil, tiene que hacerlo fácil, no complicarse. ¿Cuánto sabe Julio de esto? ¿Cuánto sabe de esto Julio? Pero bueno, estáis viendo un poco lo que es Chuameni, yo creo, en esta posición. Y luego evidentemente es un portazo para el partido. ¡Uf, qué pase, niño! Lo que sí tiene, es un buen disparo con las dos piernas. Bueno, y tanto, nosotros lo hemos visto aquí en el canal, Julio, no me lo digas. Lo hemos visto. Ojito, en la comparación con Kase y con Fabiño. Vamos a verlo rápido, ¿vale? Porque es un vídeo de Julio. Pásaros ahí por su canal porque es un grande, es un crack. Tarjetas amarillas, el que más tiene Casemiro, ¿vale? Pero sobre todo me quiero centrar en porcentaje de efectividad de pases, 88%. Bien, pase de finalización 0,9. O sea, supera y triplica casi a Fabiño. Valores recuperados por partido, de media, 7 Chuameni, 7 Casemiro, 4,9 Fabiño. Es que, o sea, ¿vos soy consciente de esto? O sea, 7 y 7. Los mismos que Casemiro, pero aquí está la gran diferencia. 2,5 por partido en campo rival Chuameni. Y ya por último, amigos, vamos a ver los golazos que mete porque ya los hemos visto. Pero es que no me canso de verlo, Julio. Verá, ilústranos, Julio. Esto no tiene sentido, macho. Mira, mira qué latigazo, tío, contra el Lille, que lo hemos visto antes. Si le dejas espacio. Claro. ¿Qué está diciendo Julio? Por arriba. Aéreo. Qué escándalo. Qué grande, Julio. Llega desde segunda línea en una jugada de balón parado para... Hostia, tú, para rematar. Tenemos a Rudiger, tenemos a Chou, tenemos a Militao. Ojito, eh. Ojito. Bueno, amigos, pues nada. Os presento al mejor medio del campo del mundo actualmente, ¿vale? Lo tiene el Real Madrid. O sea, no lo tiene ningún otro equipo. Lo tiene el Real Madrid Club de Fútbol. Casemiro, Modric, Kroos, Camavinga, Chuameni, Valverde. No sé, ¿cómo catalogáis vosotros esto? Para mí es ilegal. O sea, no es posible. Esto es ilegal, Florentino. Es ilegal. ¿Cómo explica a mí alguien esto, tío? No tiene sentido, bro. En fin, amigos. Quiero leeros a todos en comentarios sobre qué os parece este nuevo fichaje del Madrid. Aurelín Chuameni. Hemos visto de todo en el vídeo. Hemos visto cómo juega. También las recuperaciones. La opinión de Julio. Que a mí Maldini me cae de súper bien. Bueno, pues mi opinión, ¿no? Sobre el fichaje, que ya lo sabéis muchos. Quizás pronto también tendremos directos. Viendo a ver cómo jugaremos con show o vídeos más adelante, ¿vale? Pero bueno, está claro que se puede rotar muchísimo. Con Kase, con Kroos, con Kama, con Fed y con Luka. Y además, última hora. Noticia también importante. Modric va a renovar hasta 2023 y mañana será el acto en Valdebebas o en el Bernabéu. No lo sé. Pero renova a Luka hasta 2023, ¿vale? Esta es la última hora. Así que nada, amigos. Estos días lo estamos teniendo directos porque tengo la voz un poquito más jodida. Pero hoy, otro nuevo vídeo con Aurelín Chuameni. Nuevo fichaje de Madrid. Mañana a ver si puedo hacer directo, ¿vale? Que ya la gente tiene ganitas. Y nada. Veremos a ver quién es el siguiente. Muy importante que me sigas. Por TikTok. Fijaros, tengo aquí a Karim. Tengo aquí a Karim en el campo de entrenamiento. Que me sigas por TikTok, por Twitter, por Instagram para no perderte nada. ¿Vale? Y para disfrutar del mercado de fichajes del Madrid. De vídeos muy chulos en TikTok. En Twitter para enterarte de todo. Y en Instagram para un poquito de post. Amigos, ya lo sabéis, ¿eh? Un poquito de post. Y sorteguitos que se van a venir este verano. Con la nueva equipación del Madrid. Y más camisetas muy, muy chulas del equipo que seas de la próxima temporada. Así que, Karim, con este gol. Os despide el vídeo. Y nos vemos mañana, amigos. En un nuevo vídeo o directo. Gracias por el apoyo, como digo siempre. Y os leo por comentarios. ¿Qué os parece, Chau? El centro del campo de los próximos 10 años asegurado. Y no es la pena. Y no es la pena. Ya está. Florent. Enjoy. Como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre ha sabido amarme.